Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Recetas Santo Sabor. Hoy prepararemos un delicioso arroz blanco. A muchas personas no se les da y les queda grumoso o les queda más acotudo, pero en este video te voy a enseñar el truco para que te quede espolvoreado y que te crezca. Espero que les guste mucho el video y los ingredientes vienen a continuación. Y los ingredientes son 250 gramos de arroz y 500 mililitros de agua. Si no se te da bien los gramajes, te voy a enseñar un truco y es coger 3 vasos o 3 recipientes del mismo tamaño. En uno vamos a poner el arroz y en los otros dos el agua. Vamos a utilizar 3 cucharadas soperas de aceite vegetal del que tengas en casa. Vamos a utilizar sal al gusto y voy a utilizar un colino de cebolla de rama o en otros países lo llaman cebolla junca. Ahora sí vamos a proceder a realizar nuestra deliciosa receta. En una olla vamos a añadir el agua. Vamos a añadir la sal y revolvemos. Prueban el agua y si ven que está muy simple pueden añadir a su gusto la sal, pero en este momento para mí está bien. Vamos a añadir el aceite. Y vamos a añadir la cebolla de rama. Tapamos y dejamos ahí por 5 minutos hasta que nuestra agua esté hirviendo. Pasados 5 minutos, como pueden ver nuestra agua está hirviendo, vamos a añadir el arroz. Y revolvemos para que todo quede bien incorporado. Tapamos y dejamos por 20 o 30 minutos a que hierva totalmente nuestro arroz y seque. Una vez pasado el tiempo vamos a destapar nuestro arroz. Como pueden ver quedó espolvoreado. Y vamos a retirar la cebolla. La cebolla realmente la añadimos para que dé gusto y también ayuda a espolvorear el arroz. Pero en este momento todavía nuestro arroz no está. Aunque está espolvoreado, no es lo que yo quiero. Vamos a desconectar la olla y vamos a dejar destapado, enfriar por media hora. Y ahorita cuando vengamos que esté totalmente frío el arroz, les enseño el secreto para que crezca más. Y bueno, pasado determinado tiempo nuestro arroz está totalmente frío. Aquí viene nuestro truco, vamos a tomar medio pocillado de agua, una cucharada de aceite, se la revolvemos y vamos a añadir al arroz, que ya está frío. Vamos a tapar y vamos a dejar que caliente por 20 minutos más y verán el resultado de nuestro arroz. Y bueno, después de determinado tiempo que aplicamos el último producto para que nuestro arroz creciera, o sea, nuestro secretico, vamos a destapar. Y nuestro arroz aquí en este punto ya está, como pueden ver, miren, creció, los granitos quedaron separados y quedó todo el arroz espolvoreado y creció mucho, como pueden ver. Ahora vamos a proceder a emplatarlo, como pueden ver, este truquito, hay muchas personas lo hacen de muchas maneras, fritan el arroz antes de cocinarlo para que le crezcan. Pero yo les quería enseñar el truco mío, personal, para que crezca el arroz y como pueden ver, da muy buen resultado. Ahora vamos a proceder a emplatar. Y bueno, aquí está el resultado final de nuestro arroz, como pueden ver, está súper separadito, los granos grandes, espolvoreado y vamos a probarlo. La cebolla le da un sazón exquisito a este arroz. Espero que les haya gustado mucho el video, recuerden suscribirse, dar a la campanita para que cada que yo suba un video te llegue la notificación y nos vemos hasta nuestro próximo video. ¡Chao!